Ahora se imponen los de atrás Arjen Robben ¡Levanduski! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo Aquí puede haber una oportunidad ¡Arjen Robben! Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo El árbitro no lo duda, es penal, ya ha marcado el manchón No hay duda Mario, y lo pitó bien Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Le pegó para asegurarlo! No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento Por eso a veces no es tan fácil Pero este no es todo fácil El partido por ahora, 2 a 1 Luka Modric 2 a 1 después de 45 minutos ¡No es lo único que permitiste considerar que lo tomara un análisis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza la segunda parte Acá en Múnich en el Allianz Arena Todo listo Mientras los aficionados vuelven a sus sitios originales Quizá por acá encuentre la oportunidad Solo queda el arquero Benzema Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Ha pitado el árbitro Muy ambicioso el disparo Bien parado el arquero Es suya Entra el jugador y quizá tenga una Mete el balón largo para que la jueguen El zapatazo Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Le pega, le pega Este portero que lo hace ver todo fácil Ha conseguido el disparo y ha pasado cerca Se van acercando Viene una oportunidad clara Cuánta posibilidad de generar algo Robert Lewandowski Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y la pelota que se escapa Para un saque de Elko Con la pelota Carabajal Luka Modric Benzema Y esto será Un tiro de esquina Que bien que ha jugado La pelota de Tango Se ha jugado mucho en la entrada Al balón Sale disparado Balón de Jerome Boateng Arturito Vidal Buscando el costado Modric Modric Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Con la pelota lava Transporta la pelota Zona de ataque Con la pelota Xavi Alonso James Rodríguez James Rodríguez James Rodríguez Ya entramos en los últimos 20 minutos Puntos de partido Balón de Jerome Boateng Balón de Jerome Boateng Balón de Jerome Boateng Muy buena pelota, la devolución espectacular. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Manuel Neuer. Quedan 15 minutos en este partido. Matz Hummels. Thomas Müller. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Vidal. Con la pelota, Xavi Alonso. Lama. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todo para adelante. Solo minutos separan este equipo del título que llegaron a buscar. No pueden permitirse un traspié para perder esa mínima ventaja. No creo que lo vayan a perder. Es un equipo experimentado. Están haciendo muy bien las cosas. Y yo creo que ya están pensando en el festejo. Aquí tiene apoyo. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. ¡Qué buen servicio! ¡Va buscando el empate! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. ¡Levanta la bandera! A mí me ha parecido que estaba habilitado. Yo no sé, Mario, pero la teoría de los árbitros es complicadísima. Nosotros acá con la repen ni definimos si está adelantado o no. Ahora, ¡qué ojo de halcón tiene el asistente para marcar eso! Thomas Miller. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Arturito Vidal. Vidal. Con lo que les cuesta mantener la pelota única. ¡Benzema! Muy buena atajada este arquero. Y van a poner todo en el área subiendo el arquero para buscar el remate. Ese es un buen pase. ¡Pepe! Solamente quedó el arquero. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Están dejando la cancha de evidencia de lo que llegaron a buscar. Se quieren quedar hoy con el título. Hoy se quieren quedar con el título. El trabajo ha sido muy, muy bueno de este equipo. Y ya se quieren ver reflejados en la copa con el aleván. Bueno, casi que se mete al arco con todo y pelota. Menos mal que estaba en la red. Porque si no, este sigue hasta la tribuna la metiendo. Y por ahora el marcador 3 a 1. El árbitro señala el final del partido con triunfo para el Bayern Múnich. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntad de reunir a llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística. Que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada. Esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo. Frente al arco, le va a pegar ese balón que sigue, con esto rompe el empate, se viene. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. No, 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 no.